El presidente Juan Manuel Santos envió las condolencias del gobierno nacional a las familias de los siete soldados que murieron en ataques de las FARC en el Caquetá. Eso para mí es tal vez de los eventos más tristes y más conmovedores. Ya pude abrazar a la madre de este soldado, a sus hermanos, a su hermana, a su señora y a su hijo de dos años. Por supuesto que todos los soldados y todos los policías que caen merecen ser reconocidos como verdaderos héroes porque lo son.